Bueno, Samuel, buenas noches, ingeniero Samuel Julca, ¿se encuentra? Sí, buenas noches, ¿me copió? Sí, ingeniero, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y también buenas noches a todos los participantes. Ya, ingeniero, ya puede compartir la pantalla. Bueno, es una prueba para decirles a los presentes que se van conectando que sus cámaras y sus audios van a estar deshabilitados por seguridad y cualquier consulta o pregunta que se le haga a usted, ingeniero, va a ser por el chat. Ahora, también vamos a enviarles información por el chat sobre todas las consultas referentes a los certificados, a los enlaces, a la asistencia, también. Bueno, también indicarles que se está transmitiendo en vivo de nuestro fanpage. Todavía tenemos cinco minutos para iniciar, ya que la hora es siete y media el inicio de esta interesante conferencia. Reciban el saludo de nuestro decano, el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro, de su junta directiva y también la junta directiva del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Contamos con la participación el día de hoy, en el segundo día de conferencias por la Semana de la Ingeniería organizado por nuestro capítulo. Contamos con el especialista Bing, el ingeniero Edgar Samuel Julka Wingo, al cual le damos la cordial y calurosa bienvenida desde la ciudad de Chiclayo. Él se encuentra en Cajamarca, ¿no, ingenieros? Sí, sí, estoy en Cajamarca, ahorita. Ah, excelente, excelente. Excelente, ingeniero. También agradecerle a nombre del capítulo por su participación, por aceptar, dictar esta conferencia con este nombre denominado Aplicación de la Metodología Bing, esta metodología Bing que se está aplicando en proyectos privados y próximamente en proyectos públicos. Muy importante, también estamos a puertas de dictar dos cursos, uno que inicia el 14 de junio y el próximo curso que es el modelamiento, el software, lo que es ya el diseño con usted para el siguiente inicio de mes. Vamos también a indicarles a todos nuestros participantes. Bueno, la conferencia del día de hoy se denomina Aplicación de la Metodología Bing en el desarrollo de proyectos eléctricos. Vamos a tener también en la segunda ponencia un especialista del ingeniero electrónico. También hemos tenido, vamos a tener también conferencias de la parte de mantenimiento, de centrales hidroeléctricas, vamos a tener especialidad mecánica también. Vamos a tener el día de mañana ponencias presenciales en nuestro local principal que es en Balta, Balta e Isaga, el día de mañana desde las siete de la noche. Y también se va a transmitir en vivo para que nuestros colegas que están fuera de Chiclayo puedan escuchar las conferencias. Bueno, vamos a esperar unos dos minutos para iniciar, ingeniero. Bueno, mientras sigo compartiendo el enlace, un minuto y estamos iniciando. Sí, su audio está conforme, si ha podido compartir la pantalla y lo escuchamos bien. Sí, sí, todo está conforme. Quedan dos minutos que llegue la hora indicada y empezamos. Sí, estamos a un minuto. Buenas noches a todos los participantes que se vienen conectando. Estamos compartiendo el enlace. Agradecerles, por favor, que compartan el enlace a sus colegas, a sus compañeros de universidad y público interesado. Gracias. Correcto, son City Media. Vamos a dar el inicio a la conferencia del día de hoy. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, ingeniero Edward Samuel Kulka Wingo, que es nuestro ponente del día de hoy. Reciba la cordial bienvenida de nuestro Consejo Departamental de Lambayeque, en especial de nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en la Semana de Ingeniería, por el 61 aniversario de la creación del Colegio de Ingenieros. Ingenieros, voy a hacer una breve presentación de su persona, antemano agradeciéndole por su participación, a nombre del capítulo. Usted es especialista BIM, es Master BIM Manager por la Universidad Católica de Murcia. Tiene certificado como coordinador BIM por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Cuenta con certificación Autodesk Complexions en modelado de proyectos de obras civiles, certificado Autodesk. Ha cumplido, ha completado en gestión de proyectos BIM de obra civil. Su experiencia profesional, tres años colaborando como especialista BIM en ingeniería y proyectos, en projecting antamina. Bueno, es un breve resumen, ingeniero. Bienvenido a nuestro Consejo Departamental de Lambayeque. La conferencia del día de hoy se denomina Aplicación de la Metodología BIM en el Desarrollo de Proyectos Eléctricos. Buenas noches, ingeniero. Tiene el uso de la palabra. Puede iniciar la conferencia. Bien, buenas noches con todos. Primeramente, agradecer a ingeniero Pedro por la invitación que me hace para compartir las experiencias en el desarrollo de proyectos aplicando softwares BIM. Bueno, agradecer también al ingeniero Miguel Sarabia, que entiendo debe estar también ahí. Y, bueno, al ingeniero Leonardo Lama también comentó que debería estar presente. Mi agradecimiento va a ellos básicamente porque, bueno, yo soy ingeniero civil de profesión. Sin embargo, en el desarrollo de proyectos, pues, me he involucrado bastante en la parte eléctrica. Y siempre he trabajado de la mano con ellos. Y por mi parte, pues, siempre capacitándome y estudiando en todo lo que es la metodología BIM, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos logrado, juntamente con el equipo, darle el uso a los softwares que de repente no están optimizados para trabajar proyectos eléctricos. Sin embargo, desarrollando procesos y herramientas y demás, se ha logrado sacar adelante bastantes proyectos eléctricos con la metodología BIM, ¿no? Bueno, en el transcurso de la presentación voy a exponer un poco, adjuntando capturas de pantalla y demás de proyectos que hemos realizado acá con el equipo. Bueno, por razones de derechos y de confidencialidad, no estoy mencionando en algunas partes dónde son los proyectos ni quién es el cliente y demás. Pero estoy dispuesto a responder cualquier consulta que tengan. Como ya lo comentó Pedro, hay que escribirlas en el chat y a medida que vaya avanzando la conferencia, iré, pues, absolviendo sus consultas. Entonces, eso es un poco el resumen de qué consiste. Esta conferencia es básicamente el uso del software, ¿no? Dejando un poco la teoría, digamos, del BIM, que entiendo que se irá tratando en posteriores conferencias, ¿no? Bien, el título, Aplicación de la Metodología BIM en Desarrollo de Proyectos Eléctricos, que está a mi cargo, ¿no? Bien, siempre es necesario, bueno, dar un concepto a qué es BIM, ¿no? Entonces, este, vayamos un poco directo, BIM tiene bastantes significados dependiendo del país en el que se está, digamos, implementando y demás, ¿no? En este caso, pues, nosotros nos debemos temas de normativa y demás, nos debemos a la CNTP, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la CNTP? Bueno, ha cogido la ISO 19650, que es una normativa internacional donde habla de todo lo relacionado al BIM y ha hecho una adopción, una traducción y una adopción a nuestra realidad, ¿no? Entonces, este, la NTP ISO 19650 define, pues, al BIM como es el uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción, operación y mantenimiento con la finalidad de contar con una base confiable para la toma de decisiones. Bueno, esta es la definición textual que pone la ISO, ¿no? Sin embargo, este, un concepto un poco más aterrizado es, bueno, BIM es una metodología que lo que pretende es estar en acompañar a un proyecto en todas las fases, ¿no? Vale decir, la fase de ingeniería o de diseño, la fase de construcción y también en la operación de mantenimiento. Entonces, es por eso que menciona acá el activo, ¿no? Cuando habla de activo, básicamente se refiere al proyecto, ¿no? Entonces, podemos decir que BIM es una metodología aplicada a un proyecto la cual va a servir para acompañar durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Bueno, el BIM no está, como a veces lo conocemos, no está solo en la parte de la ingeniería, ¿no? Si bien está un poco más aplicado, aquí en Perú está más aterrizado a lo que es la ingeniería, pero no es así. Se puede aplicar bien tanto en la parte conceptual, donde tú haces un planeamiento, tienes una idea, un bosquejo. Luego ya pasas a la parte de ingeniería, donde ya aplicas herramientas, softwares y demás. Y incluso en estos, bueno, en nuestro país aún no, pero en países más avanzados como Inglaterra, España, se está aplicando ya el BIM a nivel de la construcción. Entonces, incluso se realizan modelos ASWIL y demás. Y también el objetivo final es, pues, utilizar el BIM para el proceso de operación y mantenimiento, ¿no? Si tú tienes mapeado toda la infraestructura que tiene tu edificio, o tu línea eléctrica, o tu subestación, entonces, en cada elemento debería estar incluido el tiempo de vida. Entonces, y eso es fácilmente de mapear. Entonces, tú puedes tener un software que te diga, este aislador lo tienes que cambiar en esta fecha. Este pararrayo lo tienes que cambiar en esta fecha. ¿Por qué? Porque todo está dentro del modelo BIM que ha sido actualizado en la etapa de construcción, ¿no? Entonces, en la etapa de construcción, coges el modelo BIM de ingeniería, digamos, del expediente técnico, y lo actualizas tú. Entonces, a tu cliente, a la entidad, tú le entregas el modelo BIM ASWIL con toda la información según el equipamiento que tú has puesto. Y esto sirve para la operación y mantenimiento, ¿no? Bueno, seguidamente ya hemos dado una breve introducción, más o menos, de qué es BIM. Siempre inicio un poco las explicaciones haciendo énfasis en esta parte, ¿no? Hay ciertos mitos y leyendas acerca del BIM, pues, que están, digamos, en la boca de las personas, ¿no? A veces incluso los mismos especialistas, por alguna razón, no nos dejamos entender. Entonces, no le damos, de repente, la aplicación total al BIM, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿BIM es Revit? Creo que todo el mundo, de repente, todo lo que estamos presentes, creo que la mayoría hemos escuchado hablar de Revit. Revit no es BIM. Revit es un software, ¿no? Es un programa de la compañía Autodesk. Si bien no está mal, digamos, que alguien cuando te dice, oye, ¿sabes BIM? Y te dice, no, es Revit, bueno, está bien. Está ligeramente relacionado, pero no, no totalmente, ¿no? Si vemos acá, justamente, la parte izquierda, podemos ver la cantidad, y son pocos, estas son la cantidad de softwares que, digamos, conozco yo, y, bueno, algunos que no están acá también, de que se aplican, que tienen... que se aplican en la metodología BIM, y divididos por disciplina, ¿no? Tenemos el modelo de arquitectura, y, bueno, aquí está Revit, ¿no? Pero Autodesk no es la única compañía. Si bien es la compañía que más utilizamos acá en el Perú, y por no decir en Latinoamérica, en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Europa es muy utilizado la compañía Bentley, ¿no? Bentley también tiene su software similar a Revit, que en este caso se llama Edificios, ¿no? Entonces, y es un software que, como ven acá, está enfocado en la parte de arquitectura. Luego tenemos software en la parte de obra civil, que, por ejemplo, acá tenemos al famoso Civil 3D, que creo que algunos de repente lo conocemos. Es un poco más un software acuñado a la parte de la ingeniería civil, ¿no? Y así, varios softwares que van, digamos, avanzando a nivel de las dimensiones del BIM. Y tenemos acá, por ejemplo, para la planificación en 4D. Podemos utilizar Naviswork, que es un software de Autodesk. Podemos utilizar Synchro, que es un software más sofisticado todavía para hacer planificación 4D. Es de la compañía Bentley. Entonces, si a mí, por ejemplo, alguien me consulta, oye, quiero hacer un modelado 4D de un proyecto. Yo recomiendo utilizar Synchro. Se hace Naviswork, es verdad, pero Naviswork no está completamente optimizado para hacer una planificación 4D. Entonces, Synchro es un software más especializado que prácticamente está enfocado en la planificación 4D y que trabajas tú la planificación similar a como lo estuvieras haciendo en Primavera o en MS Project y lo vinculas a cada uno de los modelos, pues, que has generado, ya sea en Revit, en Edificios, en Civil 3D, ¿no? Todo siempre trabajando bajo el enfoque de archivos de IFC, ¿no? Un archivo IFC es un archivo nativo que tiene la capacidad... Cualquier software debería de poder generar un archivo IFC. Entonces, este archivo IFC es aceptado por cualquiera de estos softwares que estoy mencionando acá, ¿no? Un archivo IFC lo puedo jalar a Naviswork, lo puedo jalar a Synchro. Digamos que es un archivo para compartir universalmente con cualquier compañía, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque del IFC no se tiene problema en interactuar con los diferentes softwares, ¿no? Entonces, eso es un poco acerca de qué programas utilizar y dónde hacerlo. Y entrando un poco acá en la parte de la conferencia, pues, si vemos acá, no hay ningún software que diga aplicado a instalaciones eléctricas, ¿no? De repente acá, hablando de MEV, Mechanic Electric and Plumbing, podríamos hablar de Autodesk Revit, ¿no? Pero Revit tampoco está optimizado para las instalaciones eléctricas. Es más, un software optimizado. Las herramientas están todos dirigidos a arquitectura y a estructura. Incluso si tú googleas, encuentras, pues, bastantes cursos, bastante información, todos enfocados a muros, columnas, viviendas y demás. Pero no encuentras a alguien que diga, oye, este, he hecho un aislador, ¿no? He hecho un para-rail. Entonces, lo que pretendo es, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Bueno, cojo la parte de algún software de arquitectura y cojo las herramientas necesarias para utilizarlo en proyectos eléctricos. Lo mismo hago con el diógrafo civil y demás, ¿no? Entonces, de esa manera podemos gestionar los diferentes software, ¿no? Entonces, es un primer mito. Otro mito que, bueno, siempre se tiene presente es BIM, es solo para edificaciones. Este mito, bueno, parte de cómo las compañías han gestionado y han realizado sus programas, ¿no? Entonces, BIM, Revit es el software, digamos, más comercial al nivel de lo que es BIM. Entonces, Revit está optimizado para edificación, ¿no? Esta tiene la herramienta directa para poner una puerta, para poner una ventana, pero no se puede hacer otras cosas, ¿no? Sin embargo, este mito también es, digamos, no es correcto, ¿no? Si vemos acá, son proyectos, bueno, que hemos realizado conjuntamente con el equipo. En BIM yo lo puedo aplicar para hacer vías, ¿no? Para hacer todo lo que son obras lineales, tuberías y demás, ¿no? En este caso acá tenemos una carretera con unos muros de contención. Puedo simular rellenos, ¿no? Y acá abajo tengo, pues, este, una línea de transmisión de 220 KB que se ha desarrollado conjuntamente con el equipo. A nivel de detalle, cuando yo digo a nivel de detalle, significa que, pues, he modelado la torre, he modelado el conductor con la catenaria y la curvatura correcta, y los aisladores y pararrayos y demás, ¿no? Y bueno, acá tengo un puente, que es un poco más en la parte civil. Entonces, con esto que estoy dando a entender, pues, es que el BIM se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, de cualquier disciplina y de cualquier magnitud, ¿no? No necesariamente solo a parte civil. Bien, acá hablo un poco de la curva de MacLean. Haciendo énfasis en lo siguiente. MacLean hace una curva de doble entrada, digamos, un gráfico de doble entrada, donde pone a un lado el esfuerzo y al otro lado el tiempo, y, pues, indica que a medida que vas avanzando, que va avanzando tu proyecto, por ejemplo, tenemos aquí en esta parte la sede, que es la construcción. Si tú quieres hacer un cambio durante el proceso de construcción, que usualmente se hace en las obras públicas, a veces, entonces, tiene un bastante costo, ¿no? O sea, durante la construcción me dicen, oye, esta columna no debe ir acá, porque me va a malograr la vista y demás. Lo necesitamos mover acá. Entonces, eso es un costo elevado. Entonces, ¿qué pretendemos aplicando la metodología? Bien, que todos estos cambios necesarios y demás se hagan en una etapa temprana del proyecto. Entonces, en la etapa de conceptualización o en la etapa de diseño, ¿no? Entonces, al ingeniero que está diseñando tu edificio le dice, oye, esta columna no me gusta. Quiero que la pongas acá. Bueno, está bien, ¿no? Invertirá, pues, horas hombre y modificará los planos y demás, pero no haber problemas de construcción, materiales y demás. Entonces, es un poco el enfoque que pretende dar esta curva de Maclean, ¿no? Bien, y esto es un gráfico similar. Sin embargo, acá, más está enfocado a la parte de la transmisión de la información, ¿no? Si vemos aquí en la etapa de planeamiento, se pierde la información, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la etapa de diseño, le doy a un consultor, y luego viene otro consultor a hacer la etapa de construcción, se pierde la información, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, mi plan no lo entiendo, pero probablemente el que va a construir no lo entiende y eso es lo que genera RFIs. Y los RFIs es tiempo, ¿no? Y nosotros en ingeniería lo que necesitamos es optimizar tiempos, porque eso nos da eficiencia. Entonces, mientras menos pérdida de información haya, va a ser mejor el desarrollo del proyecto. Y en eso se enfoca la ISO 19650, ¿no? En la transferencia eficiente y efectiva de la información entre los involucrados durante todas las etapas del proyecto, ¿no? Entonces, por decir, ahora, ¿qué hacen las entidades, no? Me dan los planos ASWIS del hospital y, bueno, me lo dan impreso y ya está. Yo lo guardo en un archivador, ¿no? Sin embargo, dos años después se me logra una tubería y el que va a dar el mantenimiento a la tubería tiene que estar revisando papel por papel, papel por papel, para ver dónde está el plano. Y probablemente no esté bien hecho el plano ASWIS, ¿no? Entonces, justamente a ese tipo de correcciones quiere llegar la metodología BIM, ¿no? Es más simple coger un modelo BIM, modelo 3D, revisar cuál es la tubería, ver cuál es el diámetro, ver de dónde a dónde va, ubicar la válvula y demás para poder darle mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es un poco lo enfocado. Bien, y acá voy a enlistar algunas ventajas que se tienen en cuenta siempre para la aplicación de la metodología BIM. Bueno, eliminar más o menos el 40% de los cambios no presupuestados. Esto es justamente lo que les decía, ¿no? Se me ocurre que un poste está mal puesto y la servidumbre, pues, está invadiendo una vivienda, ¿no? Si yo lo quiero mover en la etapa de diseño, de construcción, va a ser complicado porque probablemente no solo tenga que mover ese poste, sino el poste siguiente o el poste anterior. Entonces, eso es lo que no se quiere y justamente para eso llevar la metodología BIM, para todo prevenirlo durante la etapa de diseño. Acá hablamos del tema del tiempo, igual, ¿no? Siempre optimizar tiempo es optimizar dinero, es más ganancias para el cliente, porque gasta menos, y también para el constructor o para el consultor, ¿no? Porque si tú le haces menos tiempo, eres más eficiente, por lo tanto, habla mejor de ti. Y otra de las herramientas, pues, principales, acá, ¿por qué no mencionarlo? El tema de detección de errores constructivos o detección de interferencias, ¿no? Más adelante vamos a ver un poco cómo es la aplicación de cada una de estas ventajas que estoy mencionando, ¿no? Y, bueno, acá una breve presentación de cómo es el estado de la implementación del BIM en el mundo. Vemos, pues, acá que los que estén azul son entidades, digamos, este, países por países, ¿no? Que ya lo tienen implementado, ya lo está, está normado, y en verde los que tienen en planes, ¿no? En este caso, en nuestro país, pues, tenemos un, un plan BIM, ¿no? Un plan BIM Perú que se ha acuñado a partir de 2020 y se pretende que en los próximos años se esté implementado, ¿no? Bueno, acá menciono a los pioneros, ¿no? De esta, de esta metodología Reino Unido y España, ¿no? Dejando un poco aparte Estados Unidos, debido a que Estados Unidos, pues, sus leyes son un poco complicadas, porque algunos países lo aplican, otros no, y demás, ¿no? Y, bueno, acá un poco, este, haciendo énfasis en cómo ha sido el recorrido del plan BIM Perú, ¿no? A partir de 2020, donde se empieza a armar el equipo y todas las, las leyes y decretos que se ha dado a lo largo de este tiempo, ¿no? Finalmente, pues, ¿cuál es la meta, no? La meta del país es que para el 2025 debería estar ya implementado totalmente a nivel del poder ejecutivo, ¿no? Vale decir, los ministerios, todas las horas que se trabajan, provías y demás deberían ya estar todo implementado en la metodología BIM, ¿no? Y, bueno, actualmente, yo estoy colaborando como consultor externo, como asesor externo para un consultor que desarrolla proyectos para, este, concesionarias, ¿no? Eléctricas, Enosa, Hidrandina y demás, ¿no? Y veo que, por ejemplo, aquí en Perú, si revisaron toda la introducción que hice, es que el BIM no está optimizado para la parte eléctrica. Pero, sin embargo, de verdad, yo felicitar a Enosa, Hidrandina y demás por las ganas y el énfasis que le están poniendo en aplicar la metodología BIM en sus proyectos, ¿no? Ellos han visto, de repente, el enfoque de decir, oye, esto nos va a dar buenos resultados, nos va a servir para nuestro mantenimiento, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, se han puesto las pilas, digamos, y la han implementado. Y creo que es una de las pocas instituciones que está un poco avanzando en este tema, creo que están algo de dos años por ahí. Entonces, al final, eso es lo que va a pasar con todas las entidades. Algunos antes, otros después, pero al final, se pretende, según el plan BIM, que todas las entidades lleguen. ¿Y cuál es la meta? Bueno, en julio del 2030, debería estar implementado el BIM en todo el sector público, a nivel de municipalidades, provinciales y distritales, gobiernos regionales, y también todo lo que es del poder ejecutivo, ¿no? Vale decir los ministerios. Bien, bueno, sobre una breve introducción de más o menos de cómo ha sido el tema del BIM. Ahora, ya en la parte de la aplicación del software, ¿no? Tenemos acá todos los softwares, y bueno, yo voy a hablar básicamente de estos programas, que son los que yo utilizo, algunos, ¿no? Utilizo otros más, que de repente no los estoy mencionando acá. Y bueno, acá un poco las, qué es lo que se puede hacer con cada uno de ellos, ¿no? Bien, primero vamos a partir de cómo es el levantamiento de las condiciones existentes, ¿no? De levantamiento topográfico, que clásicamente lo llamamos. Tenemos dos caminos. Uno, realizarlo con un drone, que es lo que tengo acá a la izquierda, o realizarlo con un scanner LiDAR, ¿no? Un scanner LiDAR similar a un... es como una estación total. El objetivo es el siguiente, obtener una nube de puntos. De las dos maneras lo puedo hacer, ¿no? Va a depender de qué tipo de proyecto estoy desarrollando, y de esa manera voy a ver qué tipo de equipo utilizo. Y bueno, acá ya vemos el tema del procesamiento, ¿no? Vengo acá, el procesamiento, pues, de las imágenes del drone, luego lo haré en Agis of Metashape, o en Pix4D, ¿no? Una vez que tengo yo este levantamiento, ya sea hecho con drone o con LiDAR, en este caso un levantamiento hecho con LiDAR, ya lo puedo referenciar directamente a Revit, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo combinar la condición existente con la condición proyectada. Tengo una bandeja ahí, ¿no? De tuberías, y yo quiero proyectar una nueva bandeja. Para medir dónde está la bandeja en todo este tumulto de instalaciones de diferentes disciplinas mecánicas, eléctricas y demás, es complicado. Ponerme a medir con mi Wincha, muy complicado. Traigo un escáner LiDAR, saco una nube de puntos, voy a Revit y modelo, y todo me debe calzar en coronadas originales, ¿no? Bien, tengo acá un video justamente ahí, de la presentación de cómo se visualiza la nube de puntos en Revit, y en la cual, pues, ya tú puedes empezar a modelar, según sean las necesidades. Bien, y acá, pues, he hecho una manera de ejemplo para mostrarles cómo sería la aplicación para un proyecto de una línea de media tensión aérea. En este caso, están viendo aquí el software Civil 3D, y me van a decir, oye, con Civil 3D no se hace redes eléctricas. Bueno, es verdad, no se hace, pero a nivel conceptual yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa, no? Hacerlo en Civil 3D, posiblemente una línea eléctrica, me demore medio día a nivel conceptual. Pero hacerlo clásicamente con DLTK y demás, me puede demorar, pues, dos, tres, cuatro días. Y es a nivel conceptual, no es una ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, más o menos por ahí ve el enfoque, ¿no? Utilizar las herramientas del software de manera que eso me permita optimizar tiempo, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, que ya tengo en Civil 3D la superficie y la imagen satelital, todas obtenidas a partir del vuelo del drone. Acá ya tengo, bueno, un poco del planteamiento, cómo sería, ¿no? Del nuevo recorrido, en este caso, estoy haciendo un cambio de alineamiento de una línea. Y acá a la derecha tengo un perfil, una planimetría, ¿no? Todo realizado en Civil 3D, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la progresiva, tengo el ángulo de desvío del vano, tengo la longitud de vano y demás. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para ver dónde ubico mis torres, ¿no? Dónde ubico mis postres. Ustedes, como especialistas, pues ya conocen, ¿no? Un vano, siempre el ingeniero agarra y dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que los vanos sean menores a 80 metros. Bueno, ya está. Todo eso lo hago en Civil 3D. Listo. Garantizo que los vanos sean menores a 80 metros. Y lo único que hago es a partir de ahí exportar mis puntos, ¿no? Y listo. Veo acá. Y todo es dinámico, ¿no? En planta yo voy a mover acá mi alineamiento. Voy a hacer un cambio de torre. Se me ocurre porque la servidumbre está impactando a una vivienda. Entonces, yo lo muevo en la torre. Y automáticamente el perfil también se va a tener que actualizar porque todo es dinámico. Entonces, todo lo estoy haciendo en Civil 3D que es un software big, ¿no? Entonces, a partir de acá yo puedo ir generando, ir avanzando en el modelo, ¿no? Esta es una etapa conceptual. Luego pasaré ya a una ingeniería de detalle o como lo conocemos. Digamos, este sería el perfil y lo otro sería, pues, el desarrollo del expediente técnico. Y como ven, todo es dinámico, ¿no? Al final, todo se ajusta. Muevo la torre. Y a la derecha en el perfil también se va a mover. Entonces, esto me da facilidad de tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque esto no demora. Y como vemos abajo, bueno, está los vanos, está el ángulo y demás, todo, y todo, obviamente, georreferenciado. Todas en coordenadas originales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, validar altura libre de conductores, validar servidumbre y demás, ¿no? Y al final, ¿cuál es el, digamos, el... ¿Qué es lo que yo saco de Civil 3D? Bueno, saco mis puntos de ruta y mis puntos de ubicación de torres. Todo en coordenadas originales con elevaciones y demás. Eso yo le paso al ingeniero, al calculista. Bueno, abre el DLTK, abre el RedLight y listo. Y me hace una corrida, ¿no? Pero ya, con la seguridad de que va a cumplir, simplemente hace una verificación, ¿no? Finalmente, pues, aquí estoy presentando, por ejemplo, este es un plano a nivel conceptual. Todo realizado en Civil 3D, ¿no? Y bueno, acá lo único que se hace, pues, añadir una nota donde indicas que la curvatura es referencial, ¿no? No es, no se ha calculado. Entonces, eso es básicamente lo que se puede hacer. Por ejemplo, ¿no? Es uno de los ejemplos de que se puede hacer el trabajo en Civil 3D, que es un software B. De repente no lo conocen mucho ustedes porque, claro, está optimizado para carteras, para superficies, para plataformas, que es un trabajo más de un ingeniero civil. Pero como han visto, en este proceso, ¿no? Yo puedo sacar un plano a nivel conceptual y presentarlo con todos los componentes que tiene una planimetría de un archivo del ETCAT. Todo realizado en Civil 3D. ¿Qué hago acá? Optimizo, ¿no? Tiempo. Listo. Ya está. Yo sé dónde ubicar los postes, yo sé dónde ubicar las torres, de tal manera que me da, digamos, ya la garantía de que no se va a mover nada y ya le paso al calculista nada más para que me haga el cálculo y con eso obtener mi cálculo final de conductores, árbol de cargas y demás, ¿no? Entonces, eso es un poco la aplicación, en este caso, de Civil 3D a lo que sería el desarrollo de este tipo de proyectos. Bien, acá, bueno, ya un poco pasando a la parte de Revit, que es uno de los software más utilizados, como comentaba. Tenemos acá, pues, por ejemplo, el desarrollo de unas instalaciones eléctricas en baja tensión de un campamento, en este caso, ¿no? Entonces, siempre lo que yo donde hago énfasis es en lo siguiente, ¿no? Siempre trabajar todo georreferenciado. ¿A qué voy con esto? Que todo debe estar en coordenadas originales y elevaciones originales, ¿no? Para no tener problemas. Yo cuando hago mis planos necesito que yo pongo una cota. Esta cota está puesta toda en Revit y las coordenadas son coordenadas UTM. Tengo acá la cota de elevación puesta en Revit. Es una familia de Revit de cota. No está hecho a mano. ¿Y qué me da? La elevación, metros sobre el nivel del mar. Todo en coordenadas originales, ¿no? Entonces, a partir de acá, Revit, como les comentaba, pues, está optimizado para edificaciones. No puedo poner puertas, ventanas y demás. Pero yo, ¿qué hago? Cojo las herramientas necesarias y las optimizo para hacer proyectos eléctricos, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos una subestación. Que, bueno, no es nada del otro mundo. Porque una subestación es, al fin y al cabo, una edificación. Solo que, en vez de que hay una puerta, bueno, hay un transformador, ¿no? Que es una estructura un poco más complicada, es verdad. Pues, acá tengo dos caminos, ¿no? El transformador lo puedo modelar yo con mi equipo. O el vendor, que ya me cotiza la subestación. Hay varios vendors que ya te dan el modelo. Entonces, te dicen, oye, toma mi cotización. Está acá. Este es el precio. Este es el tiempo que lo voy a hacer. Y acá está mi modelo BIM. Y te pasan el modelo en IFC. Entonces, el modelo IFC ya tiene todas las propiedades. Yo hago clic en la familia del transformador. Y me da, pues, ¿no? Nivel de tensión, de llegada, nivel de tensión de salida, número de devanados, la capacidad, 500 KVA, ¿no? Cosas así. Entonces, toda esa información ya está puesta acá. Me da, incluso, el volumen de aceite, ¿no? En este caso, es un transformador sumergido en aceite. Entonces, para yo, de acuerdo a eso, ya ir desarrollando la ingeniería. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de cosas, ya depende del que te vende, el vendor, ¿no? En este caso, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En instalaciones sanitarias, Pabco. Tú entras a la página de Pabco y descargas todas sus tuberías, válvulas y demás. Entonces, ¿qué es lo que eso te permite? Yo cojo mi modelo y pongo un transformador que me ha vendido D-Matic, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando vengan a construir, oye, encuentran el D-Matic y mira, calza justamente con este espacio. Ah, no, ¿qué hago? Entonces, le tengo que comprar a D-Matic, ¿no? Porque es el que es un modelo y es el que calza con todo. Entonces, automáticamente, por eso es que, en realidad, el vendor es el que se tiene que empeñar en desarrollar sus modelos BIM, de todas sus cosas que vende, para que de esta manera tenga más compradores, ¿no? Entonces, es más o menos un enfoque. Mira acá un ejemplo breve de, bueno, unas canalizaciones, ¿no? De enterradas en baja tensión. Vemos acá tableros, tuberías y demás. Y todo en base a familias paramétricas. Cuando yo hablo de familias paramétricas, significa que una familia, pues un tablero, yo le puedo poner, en este caso, por ejemplo, hablo de una tubería. ¿Qué le pongo? ¿De qué tablero viene? ¿A qué tablero va? ¿Qué circuito es? Y demás, ¿no? Entonces, esto me ayuda rápidamente a elaborar mis planos, ¿no? Y para no tener confusiones, ¿no? Entonces, todo está parametrizado. ¿Para qué me ayudan estos parámetros? Para filtrar, parametrar, ¿no? Yo puedo hacer una tabla de planificación de materiales y digo, necesito, ¿cuántos tubos pertenecen al circuito 4? Y está. Y en realidad hago una tabla de planificación y automáticamente lo sacan. ¿Todo por qué? Porque está con familias paramétricas. Entonces, es muy importante que al momento de hacer las familias, no hacer un bloque, pues, ¿no? Porque si yo hago un cuadrado, o hago un cuadrado que digo que es un tablero, pero no tiene cuánto es el voltaje, ¿no? ¿Cuánto es el espacio? ¿De qué tipo de ReelDIN acepta? ¿Cuántas llaves puede instalar ahí? Entonces, no me sirve, ¿no? Entonces, justamente ahí un poco acuneando el término de qué es LOIN, pues, unos términos que se utilizan en la parte de Revit. Tengo que tener yo el modelo 3D y con información alfanumérica. Entonces, que tenga información textual para poder eso y utilizarlo más adelante en mi desarrollo de mis planos o cómpluto de materiales, ¿no? Y justamente vemos acá, pues, ¿no? Un plano hecho íntegramente de un Revit y ya listo para presentar donde esté etiquetado todos los tableros, las tuberías y demás. Ahora, ¿qué implica esto? Que si por alguna razón, pues, yo manejo un tag de un tablero, ¿no? Es un tablero, el número 5, por decir, ¿no? Y luego llega el supervisor y me dice, oye, ¿sabes qué? No es el número 5, es el número 7. Entonces, yo lo único que hago es selecciono el modelo, lo cambio de tag y automáticamente se cambian todos los planos en todas las vistas. Entonces, eso es un poco lo que te da la facilidad de cuando trabajas con una familia paramétrica, ¿no? Y en esta parte, bueno, tenemos un cómputo de materiales que, como les decía, en este caso está separado por tipo de material. Tengo teorías de RGS, PVC y HDP, ¿no? ¿Y esto para qué me permite? Para hacer mi metrado y, de repente, adelantarme, hacer un proceso incluso de fast track y ir comprando materiales aunque no se termine el expediente porque ya tengo la seguridad de que todo está bien, todo calza, ¿no? Bueno, acá tengo un poco unas vistas de la aplicación a la parte de redes de alta tensión, ¿no? Tenemos aquí una torre donde se ha modelado, pues, la cadena de aisladores. Y como ven, ¿cuál es el parámetro acá? Tengo el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? O sea, el ángulo de llegada de los conductores, ¿no? Entonces, de esa manera yo lo modelo todo como está, como me bota el software del ETK Redline. Entonces, yo con esto tengo la seguridad de que todo está bien. No puedo sacar un plano de esta torre y tengo la seguridad de que está todo en cornazos originales, todo con dimensiones correctas y demás, ¿no? Y, bueno, acá vemos ya, pues, la integración con los conductores y demás, una foto un poco más alejada, ¿no? Bien, acá, como les decía, esto es un poco la familia de la cadena de aisladores y acá el parámetro, el ángulo, ¿no? ¿Cuál es la inclinación que tiene? Bueno, ya está en grados. Entonces, digo, ¿qué hago? En Revit ingreso este ángulo que ya me da la planilla de estructuras elaborada en DLTK Redline. Bien, ahora, para la ubicación, ¿no? Para la ubicación de los postes o de las torres, ¿cómo yo las ubico en Revit? Entonces, ¿qué hago? Utilizo mis puntos que yo tenía de Civil 3D, los exporto en un archivo CAD, donde está todo en cornazos originales, tiene cota coordenada y tiene elevación, y voy ubicando mis postes. Entonces, cuando yo hago la coordinación de mi modelo total, tengo la seguridad de que mi poste esté ubicado en la coordenada exacta y en la cota exacta, y no voy a tener ningún problema, ¿no? Entonces, acá vemos cómo se relaciona, pues, Civil 3D con Revit, ¿no? Todo trabajando en coronadas originales, siempre, ¿no? Bien, bueno, acá un poco la utilización de las familias paramétricas. En este caso hay una familia paramétrica de unos pedestales y estubs, de unas torres de línea de 220, y acá el modelado del conductor, todo cumpliendo con la curvatura desde DLTK, ¿no? En alguna oportunidad he visto unos modelos ahí que trabajan, los compañeros, las concesionarias, que el conductor lo hacen, pues, como una tubería flexible, ¿no? Que es una herramienta que tiene Revit. No está mal, ¿no? Pero, oye, en vez de presentar yo una curvatura, pues, que no se ajusta a la realidad, porque cuando tú haces una tubería flexible, la curvatura, pues, te sale algo así, ¿no? Entonces, esta curvatura no es real, ¿no? O sea, no está bien. Entonces, preferible, ¿qué hago? Mejor le pongo una línea. Entonces, eso para mí es un nivel, lo 200, ¿no? Entonces, yo le digo, mire, esta es la línea. El que lo va a revisar va a entender que no tiene la curvatura porque todavía estoy en un desarrollo de un perfil. Cuando ya le hago el expediente, bueno, le tengo que dar la curvatura exacta para que me pueda servir para yo poder determinar distancias de seguridad y demás. Ahora, ¿cómo hago esta curvatura exacta? Bueno, tengo una familia paramétrica que lo hemos hecho acá con el equipo, que la cual, a través de puntos, lo ubicas y te cuadra todo tal cual. Entonces, eso me sirve a mí para poder hacer corridas de distancias de seguridad y demás. Bien, hasta ahí un poco todo lo, cómo es la aplicación en Revit de esta parte del BIP, ¿no? Voy a ir avanzando en otros softwares que suelo utilizar y al final vamos a ver cómo se combinan todos estos programas generando, pues, un modelo federal. En este caso, tengo acá un levantamiento, justamente la línea que les mostré al inicio, que en este caso estoy utilizando InfraWars, ¿no? El InfraWars es un software que te ayuda bastante en la parte conceptual, ¿no? O sea, en la parte, oye, necesito saber cómo va la línea, ¿no? Y para la tarde, listo, bueno, me meto al InfraWars y puedo hacer un recorrido en la línea de meditención en una hora, ¿no? Dos horas. Entonces, este es suficiente para yo poder hacer una reunión con el equipo, decidir, tomar alternativas, y ya con esas conclusiones, es decir, lo llevamos por este lugar, lo llevamos por este lugar, ya me puedo ir a gabinete y empezar a modelar en Revit o en Civil 3D, que ya es un software más especializado, ¿no? En este caso, pues, y como comentaba, todo siempre en coordenadas originales. Ahí no vas a tener ningún problema si tu trabajo es todo en coordenadas originales. Pero acá, bueno, estaba ahí todo en UTM, BWG 84, zona 17S. En este caso, una zona ahí en Cajamarca que lo he utilizado para un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, como han visto, pues, combino el modelo, todo lo que he levantado con drone, y me sale la superficie combinada con el terreno. Entonces, ya no necesito ir a la zona, incluso al supervisor, no necesito llevarlo a la zona para que conozca, porque ya con esto le puedo presentar todo. Y bueno, acá un poco utilizando lo que les decía para la parte conceptual, ¿no? Tengo ahí aproyectadas las torres con sus coordenadas originales, cada una de ellas, y en rojo lo que sería la servidumbre, ¿no? Entonces, es una línea de 23 KB, estoy simulando, serían 5.5 metros a cada lado según el Código Nacional de Electricidad. Y me sirve para ver, ¿no? Oye, está pasando la servidumbre por esta vivienda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Movemos la torre o movemos la vivienda, ¿no? Entonces, de esta manera te sirve, pues, este tipo de herramientas, ¿no? Y todo esto se hace en infra, y se hace rápido. O sea, no necesito estar haciendo, demorándome uno o dos días, porque esto es muy rápido, por eso les comentaba, es a nivel conceptual, ¿no? Bien. Y bueno, acá ya un poco, llegando a la parte de la federación, oye, necesito ya ver cómo se integra, pues, ¿no? Me hablaste de un programa, de otro programa, de otro programa, pero yo no le he visto a Revit cómo está con el terreno natural y no he visto cómo quedó el terreno, la superficie de Civil 3D. Bueno, tenemos un software acá, en este caso de Autodesk, que es Navisworld. Es un software impresionante, de verdad, para lo que hace y para el uso que le damos. Tiene bastantes herramientas. Y como les indicaba, bueno, yo, juntamente con el equipo acá trabajando, lo hemos optimizado para proyectos eléctricos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se logra combinar todos los modelos hechos en Revit, la superficie realizada en Civil 3D y el terreno natural realizado en InfraWare, todo lo puedo visualizar en Navisworld. Como vemos acá, ¿qué hago? ¿No? Entonces, yo jalo todos mis modelos, vengan acá, .rbt, este es un archivo que ha venido de Revit. Tengo acá un .fbx, este es un modelo que ha venido de InfraWare. Luego tengo acá un .dbwg que ha venido de Civil 3D, ¿no? Entonces, de esta manera, yo los relaciono todos en un solo software, que es en este caso Navisworld, que es un software para hacer coordinación de modelos, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve Navisworld? Una de las herramientas, ¿no? ¿Qué hago? Detección de interferencias, ¿no? Justamente esto acá es una advertencia que le hicimos a la entidad que estábamos realizando este proyecto y solicitaban, pues, ¿no? Que la distancia de los cables al terreno sea, pues, de 10 metros, ¿no? ¿Y qué pasaba, no? El consultor que había hecho la ingeniería, en este caso nosotros hicimos el modelo, había cogido los puntos, el alineamiento del eje de la línea y había, pues, insertado en DLTK, salía del perfil la planimetría y todas las distancias superaban los 10 metros porque, bueno, se dibuja el perfil de la distancia de seguridad, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa, no? Esto es viéndolo si es que la línea fuera, pues, una línea en planta, ¿no? Valga la redundancia. Sin embargo, como sabemos, esto no es así porque acá tengo doble terna, ¿no? Una terna a la derecha y en la izquierda, entonces eso me genera que no es una línea, sino ya más parece un cubo, ¿no? Un sólido. Entonces, ¿qué hacemos, no? Nosotros ubicamos los cables a un lado, ubicamos los cables al otro lado y hago una corrida, ¿no? Para detectarme una interferencia. Entonces, yo en Navisburg lo programo y le digo, avísame cuando la distancia sea menor a 10 metros y listo. ¿Qué hacen, Navisburg, no? Corre los cables y me dice, mira, en este punto hay una distancia de 6 metros. ¿Qué pasaba, no? Que el terreno es empinado así, de esta manera, aquí está la torre. Claro, en el eje hay 10 metros, pero este conductor está mucho más cerca en esta parte, ¿no? Entonces, ya no estoy respetando ahí lo que me manda el Código Nacional de Electricidad, entonces, tengo que advertir, ¿no? Entonces, justamente para eso nos sirve, como les he comentado. ¿Qué pasaría si esto ya se dan cuenta construyendo, ¿no? Oye, hay una vivienda de 5 pisos acá, el conductor está más cerca, pero ¿cómo? Si en la ingeniería decía que no. Entonces, para esto sirve justamente la metodología BIM, ¿no? Para generar un gemelo digital, que es como se le llama, y construirlo en software, construirlo en computadora, antes de construirlo en campo, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de esto, y probablemente la entidad me diga, oye, ¿sabes qué? Bueno, caballeros, tenemos que mover la torre, y claro, ¿no? Generar un nuevo estudio de repente para mover estas dos torres, o aumentarle una torre al centro, y está. Pero se me ocurre, pues, que eso me costará, pues, veinte, cincuenta mil dólares, ¿no? Nada comparado con que durante construcción ya esté hecha una torre para este vano, incluso ya esté hecha la cimentación, puesto los stubs, y ahí recién se dan cuenta, y queramos mover todo esto de un tema, ¿no? justamente eso es un poco lo que, lo que ayuda, ¿no? Bueno, acá, viendo este, la, la parte de la, de la programación, ¿no? Navisboard, como les comentaba, no es un software recomendado para hacer programación 4D, sin embargo, en esta oportunidad, por ejemplo, lo hemos realizado, ¿no? Cinco es un poco más especialista, pero, en este caso, les voy a mostrar más o menos cómo interactúa este Navisboard, vemos acá, en la parte inferior, vemos un cronograma, incluso un diagrama de Gantt, que puedes importarlo del MS Project o de Primavera, y en la parte superior, podemos ver el modelo, cómo se va construyendo, Entonces, esto aquí me ayuda para hacerle una presentación al cliente, y hacer una toma de decisión rápida, ¿no? Bueno, está bien, está mal, oye, no, mira, esta torre se está demorando mucho, los cables y demás, para ver el tema de procura, ¿no? Entonces, de esa manera se hace, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, vinculas el cronograma de MS Project o de Primavera, con los modelos obtenidos de Revit o de Civil 3D, y juntos generas la planificación, cuatro adepos, ¿no? En este caso, otra herramienta que tiene Navesgor es la posibilidad de realizar metrados, ¿no? Yo tengo una línea de dos kilómetros, de veinte kilómetros se me ocurre, pues probablemente ya no lo pueda contar las torres, ¿no? Hacerlo en Excel probablemente sea fácil o no, pero cuando tú haces algo manual, siempre estás expuesto al error humano, y hay bastante, en bastantes proyectos que me he cruzado, siempre hay errores, ¿por qué? Por error humano, ¿no? Oye, en vez de poner más cinco, le pusiste más dos y está, se me logró todo el metrado, probablemente se me logró un cálculo. Entonces, justamente para eso es lo que te ayuda el software, para que todo sea automatizado, Tú no has hecho ningún cálculo manual, sin embargo, que ya sabes, ya sabes que acá, que hay una cadena de aisladores de suspensión, ¿cuántos hay? 108. Entonces, tengo la seguridad de mandar a comprar 108 cadenas de aisladores, porque sé que no me he equivocado, porque en teoría todo lo he hecho software, ¿no? Yo simplemente he supervisado, he verificado que todos los modelos estén bien, y listo, ¿no? Bien, y bueno, una de las partes quizá un poco más para presentación, pues que se puede hacer un etiquetado, y demás, este, de, de las vistas, de repente hay un punto clave, un cruce con, con alguna vivienda y demás, bueno, lo puedo etiquetar, ¿no? Para de esa manera, este, hacer, en una presentación, ubicar mi vista y decir, mire, es la torre T0, y acá está la torre T1, y acá está la integración, ¿no? Entonces, es otro uso, digamos, que le podemos dar ahí a, a Navisur en este caso, ¿no? Bien, este, ha sido un poco, eh, de repente, por ahí, eh, ha avanzado un poco, tampoco pretendo que, que, oye, que aprendan hoy día Navisur, ni, ni hoy día aprendan, este, Infra, no, no, no es el objetivo, sino el objetivo es, yo creo que como profesionales, el fin es, saber qué se puede hacer, ¿no? Saber, eh, saber qué se puede hacer, eh, digamos, ¿no? Digo, oye, este, esta torre, eh, lo voy a, lo quiero modelar de esta manera, y que se integre con la subestación y demás, entonces, yo, tengo que tener la capacidad de hacer, se puede hacer, bien, entonces, de repente, yo no sé modelar un transformador, ¿no? Pero si yo sé que se puede hacer, bueno, contrato un especialista, ¿no? Contrato un modelador, mira, ¿sabes qué? Necesito que me modeles este transformador. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Nosotros como proyectistas, de repente, de ingeniería, que en este caso, bueno, todo está enfocado en la parte de ingeniería, saber qué se puede hacer, ¿no? Ahora, el cómo lo hago, bueno, ahí sí, pues, depende de ti, ¿no? O bien te capacitas, lo haces tú, o formas tu equipo, o llamas a un especialista que te capacite, ¿no? O huye un proyecto piloto y demás, ¿no? Entonces, justamente, en esta parte, pues, este, he un poco, este, he realizado un, un macro, digamos, de, oye, ¿qué hago yo para implementar BIM en mi empresa, ¿no? Yo soy un consultor de Hidrandina, y me están pidiendo, pues, que yo presente el modelo BIM, y yo no sé, ¿no? Yo sé calcular, sé hacer mi, mi análisis de máxima demanda y demás, pero Hidrandina me ha pedido el modelo BIM, y yo no lo sé hacer, entonces, ¿qué hago? Entonces, bueno, acá he hecho un pequeño resumen de qué es lo que se necesita, ¿no? Primero, bueno, necesitamos equipamiento, es verdad, necesitamos equipamiento de todas maneras, pues, porque las computadoras, las laptops que nosotros de repente tenemos para, para hacer, pues, un documento y demás, probablemente no me van a dar el rendimiento necesario para, para yo utilizarlo en, en un modelamiento de, de una línea, o de una subestación, o de canalizaciones, este, hechas en, en Revi, ¿no? porque son programas pesados, de verdad, entonces, se necesitan buenas, buenas computadoras para, para poder, este, realizar estos modelos. Bueno, luego, también, este, hay herramientas, ¿no? O sea, por decir, se puede dividir, como les comentaba, si tú trabajas en coordenadas originales, no hay problema, ¿no? Puedo tener incluso, dos o tres frentes, ¿no? Un frente me hace la subestación de salida, el otro frente me hace la línea de media tensión, y el otro frente me hace la, la subestación de, las pequeñas subestaciones de llegada, o, o incluso las canalizaciones en baja tensión, Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, pido el modelo al equipo de la subestación principal, pido el modelo al de la línea, y pido el modelo al de las subestaciones pequeñas, en Navisboard lo junto todo, y está, o sea, al final tengo, el, el modelo conjunto, que se puede hacer este, como lo llamamos, el modelo federado, Entonces, justamente para eso a veces se hace particiones de archivos, incluso las líneas si es muy larga, lo puedo hacer en varios tramos, y lo uno ya hay en Navisboard, bueno, Navisboard si es un software que, te, te optimiza, para trabajar con archivos muy pesados, ¿no? Lo otro, bueno, justamente acá, eh, los software, ¿no? Necesito, pues, yo, este, adquirir software, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me tengo que contactar, pues, con Autodesk, ¿no? Para que me, me, me vendan el software, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, quiero hacer, este, edificaciones, bueno, ahí está, entonces, probablemente compro una licencia de Revit y licencia de Navisboard, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer proyectos eléctricos? Ah, bueno, voy a necesitar SIGIL 3D de todas maneras, porque voy a trabajar con superficies, puntos, eh, y curvas de nivel y demás, entonces, ¿qué hago? Tengo que comprar SIGIL 3D, Revit, Navisboard, incluso ahora, pues, les comento un poco, este, Autodesk, eh, vende, ya de por sí, un paquete, que, bueno, viene con una licencia anual, vende un, vende un paquete de ingeniería, que incluye, los cuatro softwares que les he comentado, y más softwares adicionales, ¿no? De parte estructural, en robot estructural, eh, un software para procesar nueve de puntos, que en este caso es Ricard, y demás, ¿no? Entonces, este, si es que alguien está interesado por decir, les recomiendo que, que bueno que hagan eso, ¿no? Eh, que adquieran de esa manera. Eh, siempre hablando de Autodesk, como les comentaba, porque bueno, es lo que más utilizamos acá en, en, en Perú, ¿no? Y lo otro, lo otro, este, muy importante es el personal, ¿no? O sea, tú necesitas implementar, y entonces necesitas tres cosas, necesitas el equipamiento, las computadoras, necesitas adquirir software, y conseguir personal, o capacitar a tu propio personal. Entonces, acá, eh, lo recomendable es lo siguiente, ¿no? Oye, bueno, necesitas de toda manera contratar un especialista, o bien para que trabaje de manera permanente en tu empresa, o bien para que te asesore, ¿no? Y, y que te haga el, el acompañamiento, ¿no? De repente, junto con el especialista, tú desarrollas un proyecto piloto, que te demore unos dos, tres meses. Entonces, en ese, en ese tiempo, pues, te va a permitir aprender tú del especialista, y utilizar todas las herramientas, y capacitar a tu personal, porque tú tienes, dimensiones, ya sabes cuáles son los niveles de tensión, no tienes que enseñarle más la, la teoría, ¿no? Pero, ahí de repente tenemos un poco de, de, de falla, en, digamos, en nuestro país, pues que, eh, yo llevé la especialización en la UPC, en, en BIM, y bueno, de todos mis compañeros, pues, más o menos el 60, 70 por ciento civiles, y algunos otros arquitectos, pero bueno, no, y claro, ahora no había ningún especialista eléctrico que se haya interesado por utilizar esta metodología, ¿no? Pero, eh, la necesidad, pues, está ahí, entonces hay que, hay que ponerle un enfoque, hay que contactarse con personas que te expliquen, que, que te enseñen, y, y eso es, ¿no? Bueno, por mi parte, yo, este, siempre lo que yo, yo estoy dispuesto a, a compartir todo lo que sé, todo lo que he aprendido, porque algunas cosas no me lo ha enseñado nadie, probablemente algunas cosas lo he aprendido por mi cuenta, prueba y error, pero ya sé que funciona y eso yo lo puedo enseñar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que siempre debemos hacer es no ser mezquinos con el conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento, está ahí, y si tú lo tienes solo para ti, probablemente no lo mejores, ¿no? En cambio, si tú le compartes a otra persona, oye, mira, ¿cómo modelo este cable? Y le dices, mira, con tu vereda flexible, no, no está bien, hay que hacer esta familia, y si lo hacemos con estos puntos, ya, listo, funciona, ¿no? pero puede ser que luego descubras a alguien que dice, no, oye, ¿sabes qué? El cable, yo sé modelarlo con Dynamo, Dynamo es un software para hacer tipo programación, eh, en, en BIM, y es verdad, se puede, se puede hacer en Dynamo, que tú agarras, pones un punto, en un lado, en coordenadas X, X, Z, otro punto, en otro lado, coordenadas X, Y, Z, metes la ecuación relativa, que, de la catenaria, y está, lo dibuja el cable, entonces, es más sencillo, pero eso se aprende con el, con, con el trabajo y enseñando, ¿no? Al final es así, digo, eh, me gusta esto de, de, de enseñar a la gente, eh, a los compañeros de trabajo y demás, no les niego para nada el conocimiento, porque siempre digo, oye, todo está escrito, ya todo está creado, yo no lo estoy, yo no lo estoy, yo he creado este programa, yo no lo he creado esta herramienta, lo que yo sé, probablemente lo saben, cien personas más en, en nuestro país, o, o un montón de personas en el mundo, ¿no? Y si no les enseño yo, alguien más les va a enseñar, queda malo, ¿no? Entonces, ese es un poco el, el, el enfoque que yo le doy a esta parte de la, de la academia, y, y, bueno, como comentaba, agradecer ahí a, a, a Pedro, a, a Miguel, por haberme contactado, y, bueno, espero, bueno, ha sido una conferencia, creo que un poco, corta, ya está finalizando, siento que incluso que me ha, me ha faltado el tiempo, creo que al final he corrido un poco, porque, no me había percatado del tiempo, pero espero que, les ayuda, haya, este, ayudado un poco, sobre todo, como les digo, no que se aprendan en software, sino que aprendan, ¿qué se puede hacer, ¿no? Eh, bien he explicado un poco, el proyecto aplicado más a líneas de media tensión, pero, eso no quita para nada las herramientas de aplicar a baja tensión, a temas de subestaciones y demás, porque, se puede modelar, todo se puede hacer, ¿no? O sea, tengo una bahía de una subestación, bueno, lo puedo hacer, siempre, se puede, ahora, ¿quién lo hace? Bueno, ahí sí, pues, tienes que buscar de repente el personal, o capacitarte tú y demás, pero, se puede, entonces, ¿de qué se puede? Se puede, ¿no? Entonces, este, eso es un poco lo que, eh, lo, lo, lo que he preparado, digamos, para, eh, perdón, para esta, esta exposición, Entonces, este, eh, bueno, eh, preguntas, eh, me gustaría también escucharlos, leerlos, ¿no? En este caso, bueno, hay que leerlos en los comentarios, este, qué les ha parecido, qué parte de repente les, les ha interesado para, para poder mejorarnos, siempre estamos, este, eh, expuestos, pues, a la, la mejora continua, a poder implementar otras cosas, de repente, eh, alguien que necesite un poco optimizar, el, oye, sabes que, no me quedó claro un poco esta parte, ¿crees que se puede hacer? Bueno, eh, pongan en la caja de comentarios y, eh, junto con, con Pedro que me, me indique, pues, este, estaré, este, absolviendo alguna de sus consultas. Eh, bien, ingeniero Pedro, este, ingeniero, no sé, o algo más de repente, o. Sí, ingeniero, justo en esta parte, bueno, agradecerle a todos los que se han venido conectando, y agradecerle a usted, por esta brillante conferencia, eh, lo más interesante es, indicarles, a todos los colegas, e interesados, en lo que es, eh, proyectos, obras eléctricas, electromecánicas, eh, nosotros como capítulo, vamos a contar con su persona, para dictar, eh, varios módulos, de la metodología, bien aplicado a, a instalaciones electromecánicas, ¿no? Redes de media tensión, redes de baja tensión, transmisión, ya que usted, está elaborando, en, en, en un área, directamente, que modela, ¿no? Los, los proyectos, eh, en, en este ámbito, y justo a todos los presentes, eh, hay una pregunta que dice, ¿hay alguna entidad que enseña la metodología BIM, enfocado al rubro eléctrico? Eh, justo, eh, recuerdo cuando, eh, Genero Pedro me llama, y me dice, oye, este, me han pasado tu contacto, me comentan que, que puedes hacer esto, o dictar este curso, leo, bueno, sí, trabajo en esto hace tiempo, y, este, busqué, ¿no? Eh, justo él me habló, y me pongo a buscar a navegar en internet, bueno, y en nuestro país, pues, no encontré, la verdad, tampoco, eh, les quiero decir que soy exclusivo, ni nada más, porque no es así, estoy seguro que hay muchísimas personas como yo, pero, bueno, como curso no lo he encontrado, ¿no? Entonces, este, bueno, aprovechar acá que, que, pues, el ingeniero Pedro ya me adelantó un poco, eh, conjuntamente ahí con el Colegio de Ingenieros de, de, de Lambayeque, el capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pues, estamos, este, lanzando, eh, este curso, ¿no? Que, bueno, entiendo que, en los próximos días hay que estar un poco atentos a la, en las redes sociales de, de, del Colegio de Ingenieros, y también de repente de, de mi persona para, para poder, este, comentarles, bueno, ahí va a estar ya más, este, el sílabo, pero estamos pretendiendo, pues, tenemos ahorita, ya más o menos armado el, el, la, la currícula del, del curso, estamos hablando de 36 horas, donde voy a enseñar a detalle, pues, este, cómo se realiza cada uno de estos modelos que, que he realizado hoy día en la presentación, o que les he proyectado, ¿no? Vamos a, a influir en, en todos los softwares que he mencionado, porque es importante que lo sepan, ¿no? De repente, hay algunas personas que, es la primera vez que escuchan que se puede hacer, este, partes de las líneas de media atención en Civil 3D, ¿no? Y probablemente nunca lo han hecho, o de repente sí, pero es necesario que lo conozcan, ¿no? La idea, como indicaba siempre, es este, pues, optimizar el, el uso de los softwares en, en proyectos, ¿no? Eso sería, ¿alguna otra consulta de repente? Ok. Ok. Sí, ingeniero Pedro, no le copio. Sí, ingeniero, tenía el audio en silencio. Correcto. Hay otras preguntas. Bueno, a ver, vamos a ver lo que nos preguntan. Estimado ingeniero, ¿la topografía con repas, es útil en el Revit, y después se traslada al AutoCAD, es lo que preguntan? Ya, correcto. A ver, bueno, este, voy a, sí, sí visualizan la pantalla, ¿no? La presentación. Sí, sí visualizan. Ya, correcto. A ver, voy a regresar a esa parte un poco. Aquí estamos, ya. Bien, el trabajo de la topografía, pues, este, lo que se hace, un software para trabajar topografía, es Civil 3D, ¿no? Revit, te trabaja topografía, pero qué es lo que hace, ¿no? Para hacer una topografía en Revit, bueno, jalamos de Civil 3D las curvas de nivel explotadas como polilínea, y a partir de ahí generamos la topografía. Entonces, esto me sirve para modelar. Para modelar está perfecto, ¿no? Para ver si mi tubería está enterrada, si mi buzón está bien enterrado, por ejemplo, acá lo vemos, el terreno natural está justamente tapando el buzón, pero se ve la tapita, ¿no? Entonces, de esa manera, este, se modela. Sin embargo, para la presentación, lo más recomendable es jalar la superficie de Civil 3D. Civil 3D es un software especializado para trabajar con temas de superficie 3D. Ahí escuché que hablaba de, de, de RPAS. Bueno, esta, este tipo de topografía, pues, cuando hablas de esos términos, es lo que ha sido generado a partir de un levantamiento topográfico realizado con drone, Como podemos visualizar acá. Este es un, un levantamiento que, es un proceso de levantamiento que se está realizando en, en Agis of Metasha, que es un software para procesar, este, imágenes satelitales, ¿no? Bueno, simplemente lo que trata es que el drone, eh, vuela a una altura determinada de 30, 40 metros y empieza a tomar fotografías, ¿no? Las, las fotografías que vemos, por ejemplo, acá abajo. Ahora, si vemos, por ejemplo, en esta fotografía, eh, no, tengo acá justo, creo que el hotel Metasha, perdón, no, 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 y tengo acá esta otra fotografía que también tiene la misma vivienda. Entonces, ¿qué es lo que hace Agis of? Eh, lo combina las dos, las dos fotos, porque estas son fotos, como fotos cualquiera, ¿no? Lo combina, pero el, 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 lo excelente que lo hace, digamos, es que él, eh, tiene la capacidad de identificar píxel por píxel, cada píxel, lo, lo combina con el mismo píxel de acá, y eso le sirve para georreferenciar y para armar un orto mosaico total, que es lo que estamos visualizando acá, ¿no? Y de la misma manera, por decir, esta vivienda, como les comentaba, está en esta fotografía, también está acá, también está acá, igual acá, y bueno, acá ya desapareció, ¿no? Porque el dron ya empieza, se hace un plan de vuelo y, por ejemplo, acá, ¿no? Tengo esta vivienda que ha salido en cuatro fotografías, ¿qué es lo que hace? Combina estas cuatro fotografías, y genera un orto mosaico, y la vivienda es esta, Y ese trabajo lo hace píxel por píxel. Ahora, a partir del tamaño del píxel, que es un proceso un poco, les voy a dar una explicación sencilla, ¿no? El dron, pues tiene la cámara acá arriba, y hace un cruce geométrico, algo así, dependiendo de la cámara, y bueno, pues por tema de ángulos, ¿no? Se sabe la distancia entre el foco y la cámara del dron, las especificaciones, a partir de esta distancia, puedo yo sacar la altura, y por eso, es que ya, este, en Ayizo, ya tengo mi terreno, ¿no? Como lo ven acá, tal cual. Entonces, a partir de acá, Ayizo ya me permite, este, generar, pues, ¿no? El orto mosaico, el modelo BEM, del, el modelo DEM de la, de la, del terreno, con sus elevaciones, el orto mosaico completo, y la nube de puntos, ¿no? Que esto ya me sirve de repente para visualizar, y demás, entonces, ese es un poco el, el uso. Eh, bien, ¿alguna otra pregunta, por ahí, ingeniero? Eh, no, no, no hay ninguna más. A ver, acá, ah, bueno, acá, a ver, enseñarás sobre simulaciones en SolidWorks. Bueno, SolidWorks, eh, les voy sincero, no, 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 no lo conozco, eh, he escuchado, bueno, que sirve para hacer, este, justamente lo que comenta simulaciones. Pero si hablamos de simulaciones, eh, lo que usualmente utilizamos, pues, este, es, como les comentaba, Naviswork, o, o, este, en este caso de, Syncron, Que es de Bentley, ¿no? Para hacer simulaciones 4D, del proyecto, ¿no? Entonces, eso sería, eh, ¿qué más? A ver, otra pregunta acá. Faltaría una metodología, para instalaciones eléctricas, interiores específicamente. Bueno, ahí sí, de repente, un poco para comentar, Revit, tiene relativamente, este, la parte de baja tensión, eh, en interiores, tiene lo que es este manejo de circuitos, tableros y demás. Esa parte sí está optimizada, de repente me he hecho énfasis un poco en eso, porque, sí tiene herramientas, ¿no? Eh, en el curso, sí, de todas maneras, lo vamos a tocar, para que tengan en cuenta, también esa, esa parte, ¿no? También, ponerles al tanto que, pues, este, el BIM es tan amplio, o sea, eh, es, es bien amplio que, eh, ¿qué les digo? No, yo he llevado un máster, he llevado la especialización, y sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, y eso que, de repente, ahorita solo les he mostrado la parte eléctrica, ¿no? Eh, probablemente hay otra parte de aplicación en la parte mecánica, en la parte civil, toda la parte de carreteras, ¿no? Que también es un tema en el cual trabajo, desarrollando, pues, vías, eh, y ahí sí, el software de cajón para BIM, es Civil 3D, y InfraWall, ¿no? Que es, eh, otro software optimizado para lo que es carreteras. Eh, ¿podría compartir la presentación? Eh, sí, no habrá ningún problema, este, a ver, acá se puede juntar la, la PPT. Sí, mientras este, Inge, bueno, ya lo veo que no, no hay ninguna pregunta más, cualquier cosa, de repente, alguien tiene de otra por ahí otra consulta, eh, igual me la, me la pueden hacer, sin ningún problema, estoy, si es que tengo mis posibilidades, estoy dispuesto a, 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 a solverlo, ¿no? Ingeniero, muchas gracias, eh, bueno, con todos los presentes, eh, esta charla, se ha editado, con el ingeniero Samuel, eh, nosotros como capítulo, también, al ingeniero Samuel Pulca, eh, va a ser nuestro segundo ponente, del curso BIM, eh, nosotros estamos por iniciar, un curso BIM, y está en la, en la página de Facebook, pero el ingeniero, netamente, nos va a enseñar a modelar, ¿no? A ver, vamos a, nosotros tenemos, este es un primer módulo, con el ingeniero vamos a tener el segundo módulo, acabando este, eh, para que no, no confundirlos, este es una, este es un, un curso de la gestión e implementación BIM en el sector electricidad, netamente, el ingeniero, José, eh, Carlos Díaz, eh, Valdivia, que es ingeniero mecánico electricista, también tiene un certificado como BIM Manager, por la UPC, el, el ingeniero, el ingeniero, nos va, en, nos va, bueno, en ocho sesiones de tres horas, eh, nos va a detallar sobre la metodología, la parte legislativa, eh, por qué es importante esta metodología, y se está implementando, y en una segunda, y este curso empieza el catorce de junio, está en nuestra página de Facebook, y el ingeniero, lo que nos ha detallado, es, que en un, en un segundo módulo, que va a iniciar la primera semana de julio, o, o fines de, de junio, dependiendo la programación, que, ya debe estar la siguiente semana, el ingeniero, nos va a enseñar más que todo a modelar, un proyecto eléctrico, con el uso de los software que mencionó, ¿no? como el REDI, y netamente es práctico, entonces, este es un segundo módulo, de darse un tercer módulo, vamos a contar con los ingenieros, pero ya en, en el tema de modelar, si bien es cierto, es importante que los proyectos a nivel, eh, de ingeniería, en este caso, en la parte eléctrica, por ejemplo, el año pasado tuvimos, también de interiores, eh, veo algunas preguntas, es amplio, dependiendo la aplicación, ¿no? eh, hay ingenieros que están en redes eléctricas, de media y baja tensión, eh, un módulo se va a enfocar en ellos, otro módulo se va a enfocar en lo que es, eh, interiores, el, como es el caso del, del, del BIM, aplicado a instalaciones MEP, y lo que vamos a hacer es, implementar, con los especialistas en BIM, que se han certificado, han estudiado, eh, no en el Perú, porque este software, prácticamente, eh, no se dicta, inicialmente aquí, es una, es ya de necesidad, porque hay algunas instituciones privadas, bueno, algunas públicas, que están pidiendo la, la implementación de la metodología, porque es una herramienta muy importante, que simplifica, y en el tema de supervisar, y en el tema de inventariar, también, eh, tiene una, una mucha importancia, ¿no? Con estos temas, que se ven hoy día en obras públicas, eh, actos de corrupción, también se, se buscan metodologías, que ayuden, ¿no? A no, a no incidir en esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, ingeniero, agradecerle por su participación, permítame, eh, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de La Mayeque, eh, a ver, vamos a ver, parece que, eh, ahí está, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de La Mayeque, emite este certificado a usted, Nero Ecar Samuel Julcada, Wingo, por haber participado como ponente en la conferencia, aplicación de la metodología BIN, en el desarrollo de proyectos eléctricos, que ha sido desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, el día de hoy, seis de junio, con la duración de dos horas académicas. Firma, eh, presidente del capítulo, y también nuestro decano del Consejo Departamental de La Mayeque, el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro. Parecía que, parece que quería compartir algo, ingeniero. Eh, sí, bueno, veo que ya terminó. Este, bueno, les quería compartir ahí, ya que estaba comentando de, la metodología BIN, la justamente era la diapositiva final, ¿no? Eh, para mí, bueno, siempre en las capacitaciones, eh, he visto y proyecto esta imagen, que es con un mensaje, subliminal, ¿no? Eh, o él indica, pues, una vez que una nueva tecnología pasa sobre ti, tú decides dónde estar, ¿no? O eres parte del apisonador, o de la carretera. Entonces, eh, con esto lo que les quiero decir es que, bueno, el BIN ha llegado, ya llegó, y, y está acá presente entre nosotros, ¿no? Entonces, como profesionales, que somos, este, en la, en las diferentes ramas de la ingeniería, pues, nos toca adaptarnos, ¿no? Sobre todo, de repente, un poco los más jóvenes, que a veces, están un poco más ahí, curiosos por aprender ciertos programas, entonces, la recomendación es, es esa, ¿no? No hay que dejarnos, eh, no, ya yo aprendí esto, ya no, no es difícil, ¿no? Requiere un poco de tiempo, de dedicación, y, y está, ¿no? Y aplicarlo, pues, en los proyectos que trabajan, ¿no? Yo lo he aprendido, básicamente, aplicando, conjunto, trabajando con, con el equipo, eh, siempre trabajando de la mano con ingenieros eléctricos, y yo poniendo la parte, de la metodología BIM, entonces, se ha logrado, pues, sacar adelante, para los proyectos, ¿no? Veo acá también una pregunta, si me permite, señor Roberto, en la que indica, ingeniero, del modelado de Revit, ¿se puede trasladar a AutoCAD, con las coordenadas, después de haber, de haber realizado los puntos geodésicos? Eh, bien, a ver acá, primero, los puntos geodésicos, eh, básicamente, utilizas para georreferenciar tu proyecto, ¿no? Esto ya, esto es en la etapa inicial, eh, tú haces tu procesamiento en Agisop, o en Pix4D, que es otro software, para realizar este procesamiento de imágenes, y ahí te va a salir, este, en coordenadas, que es propia del, del dispositivo, del drone, ¿no? que usualmente, probablemente, esté desviado de la realidad, más, menos, tres, cinco metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces tú ahí? Lo que tienes que hacer es, en la parte de tus puntos de control, poner este punto geodésico, o los, o los dos puntos geodésicos, y los demás VMs que tú hayas levantado en campo, ¿no? Entonces, de esa manera, vas a poder trabajar en coordenadas originales, y no vas a tener ningún problema. Eso es por una parte. Ahora, lo otro, de trasladar el modelo de Revit a AutoCAD. Sí se puede, claro que sí, Revit exporta AutoCAD. Sin embargo, el, el uso no, no lo veo necesario, porque si yo ya lo tengo en Revit, y en Revit voy a hacer mi presentación, en planos, en teoría el plano debería estar generado en Revit. Ahora, si aún así, de repente, por el tema de la facilidad, o uno recién está aprendiendo, pues, está adquiriendo los conocimientos, si quiero perfeccionarlo, mi plano en AutoCAD, sí, sí se puede, sin problema. Y obviamente, si salen coordenadas originales, nada más que al momento de exportarlo, ahí hay una opción en Revit, pues, que tienes que darle, adquirir, este, una opción ahí donde dice, por coordenadas compartidas, y ya está. Una vez tú abres tu plano en AutoCAD, o en Civil 3D, y te va a aparecer todo en las coordenadas, que has trabajado, este, en Revit, ¿no? Tanto para planta, y lo mismo para elevaciones. Bueno, sería todo, este, ingeniero, bueno, también hay un poco compartir, mis redes, mi correo, número celular, cualquier cosa, este, me pueden llamar, alguna consulta puntual, lo que sea, estoy dispuesto a resolver, si es que está a mi alcance, y si no está a mi alcance, bueno, nos ponemos a aprender, y a estudiar todos juntos, ¿no? Que al final, creo que ese es el objetivo de, de, de estar en la parte académica, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, agradecerle por su participación. Hay una última pregunta que me escriben, en WhatsApp, sobre la computadora que se debe necesitar, para, para poder trabajar el curso que se va, que se va a iniciar, ¿no? Con usted. Bien, este, digamos que no hay un parámetro establecido, para ver, oye, esta computadora cumple, o esta, o esta no cumple, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, lo que hacen es, este, los software, de por sí, en este caso, si tú entras a la página de Autodesk, de Revit, ahí te dicen, ¿no? Requerimientos mínimos de computadora, que sea, tenga un procesador, un Core i7, o AMD 7, este, que tenga, pues, una memoria RAM, de 8, 12 gigas, ¿no? Más o menos, por ahí va la recomendación. Pero si tú aún quieres trabajar con una computadora que no, que no, no cumple con estas características, lo vas a poder hacer. Pero el tema está en la eficiencia, ¿no? O sea, siempre, yo cuando trabajo, el empleador, en este caso, que he tenido, que tengo, siempre le he dicho, oye, si tú quieres que yo avance más, mira, tráeme una computadora, tráeme esto, tráeme lo otro, y yo te garantizo un 10, 15 por ciento de avance. Entonces, tú como empresario, si alguien te dice eso, le das, ¿no? Entonces, pero si de repente uno no tiene las posibilidades, no hay problema, ¿no? Vio, la laptop personal que tengo es una laptop, una i7, de, de 8 de RAM, y sí, sí, sí lo corres rápido, a veces se cuelga, es verdad, por eso lo que les digo, ¿no? O sea, puedes trabajar de repente cosas pequeñas, pero de repente para cosas un poco más complicadas, se puede correr. Para el curso que vamos a dictar, yo creo que una i7 está bien, que tenga 8 o 12 de RAM, me parece suficiente. Y la memoria, bueno, es relativo, ¿no? Ahora, es recomendable si es que es posible que tenga, pues, el disco, disco sólido, ¿no? Para que un poco pueda correr mejor. Bien, este, acá en el chat también veo otra consulta, ¿hay un software de prueba para hacer prácticas del curso? ¿O cómo se realizará? Bueno, este, sí, Autodesk, pues tiene todos los softwares que he mencionado y demás, ¿no? Los tiene en versión de prueba de 30 días. Es una opción. La otra opción es, este, descargarlo como versión de estudiante, que te da una versión de un año, ¿no? Incluso con eso puedes utilizar BIM 360, que es una herramienta bien amplia para la parte de gestión de proyectos, para manejar los modelos, ver dónde lo guardamos y demás. Y bueno, espero que de repente en algún momento por ahí nos encontramos y enseñe esa parte del BIM, ¿no? Bien, si sería todo ingeniero o sea alguna pregunta más de repente. Sí, ingeniero, bueno, se está formando un grupo, bueno, en este caso del BIM, ya tenemos casi 30 inscritos, y decirle a todos que, bueno, tanto le vamos a enviar la información, qué computadora mínimo deben de tener, se cargará un drive con el software para que descarguen lo que se va a utilizar, no hay problema. Todo eso en coordinación con el ingeniero Samuel, vamos a tener esas facilidades, porque así como el ingeniero Samuel utiliza su máquina, los software, todo deben de tener ustedes, ¿no? Por eso, con mayor rendimiento el día de mañana, se les va a compartir esa información a todos los interesados. Por eso, todos los que quieren llevar el curso, pueden escribir, a este WhatsApp, que es de mi persona, Pedro Reyes Tassar, el presidente del capítulo, para darles información. Bueno, ingeniero, agradecerles, también indicarle que, voy a compartir, a ver, vamos a compartir, tenemos a nuestro segundo ponente, para poderlo presentar, antes de que, usted,